Mi gente, aquí está otra vez con ustedes Escolpro Morphi Vamos a disfrutar de estos dos bachateros Que son estrellas de la bachata Teodoro Rego Chambruno Wow, que combinación Con este tema Me embriago por ella Wow Wow Quiero que llueva el hijo Quiero embriagarme Por ella Si no me mata el amor Muero con una botella Al Silviade Promocion Wira Promocion Al Tivo con Escolpro Morphi